En El Salvador el sobrepeso y obesidad es un tema realmente preocupante, situación que según algunos representantes del Centro para la Defensa del Consumidor no se debe de obviar. Estamos preocupados en cuanto a lo que es la alimentación en los cafetines escolares, pues gracias a Dios se ha logrado una normativa, la cual ya es un avance, es un inicio que se va a tener para tratar de mejorar lo que son estas ventas en los cafetines. La educación alimenticia en los niños es bastante pobre. Precisamente por el problema de sobrepeso y obesidad, 68% de la población adulta estamos padeciendo sobrepeso y obesidad, un 38% lo estamos viendo en el tema de los casos escolares. Aseguran que solamente con ciertas regulaciones se puede detener este problema. Que se apruebe un etiquetado de advertencia frontal de alimentos, eso significa que el consumidor o la consumidora sepa que a la hora que llega a un establecimiento comercial, determinado producto le dice a usted si ese producto es alto en grasas, en azúcar o en sodio. Y el consumidor elige si lo quiere consumir o no lo quiere consumir. Por ejemplo, una gaseosa, que es importante que la población sepa, una gaseosa tiene 12 cucharaditas de azúcar y la Organización Mundial de la Salud recomienda que al día solamente se consuman 5 cucharadas de azúcar. Es necesario medidas extremas para evitar más obesidad, que está considerada como una enfermedad mortal. Es hora que se aplique un impuesto a las bebidas azucaradas en este país. La Organización Mundial de la Salud está recomendando un 20% de aplicación del impuesto. Los padres de familia están de acuerdo. Sí, sería mejor para los niños, para la salud de ellos, que vendieran fruta, algo saludable para ellos. Sí, la noticia está buena, lo natural, porque lo que tiene que ser los otros ingredientes es dañino para el cuerpo. También influyen otros factores, como por ejemplo el económico, pero a pesar de eso hay una gran aceptación por la idea. No, pues sí, tienen que alimentarse bien, verdad. Sí, es cierto, hay que no alimentarse de churros porque hacen daño, pues la verdad, verdad. Y bueno, como sea, pues se les va dando a ellos la alimentación que más o menos se les puede dar, no la adecuada, pues, porque uno no alcanza con el dinero. Con imágenes de Walter Rivera, Alejandra Arevalo, Noticias, Cuatro Visión.